muy buena gente que tal como estáis bienvenido a la segunda parte de este pedazo de lore de the fools scales y digo segunda parte porque seguramente tengamos una tercera quien sabe no lo que sí que vamos a hacer en esta segunda parte es resolver muchas de las preguntas que se quedaron ahí en el final de la primera y también como siempre agradecer a la gente que está apoyando esta serie volvemos con ella estamos a tope trayendo todo el lore que falta todavía y lo que está llegando en el momento en el que se están subiendo estos vídeos que no es poca broma así que lo dicho vamos a seguir con la historia seguimos allí en venecia bien en esta parte de italia vemos ya como después de esta aparición de los geyser encontramos al hitorio y también a lo que sería torricelli hablando de que han encontrado un almacén en venecia donde se estaban sacando toda esta reliquia o artefacto vale este almacén ya lo hemos visto anteriormente donde estaba marco polo hablando con una meta trento no sé si lo recordáis que era la encargada de mover también un poquito estos artefactos y los hilos no obviamente bajo las órdenes de marco polo bien cuando el hitorio se gira para intentar avisar y llamar a da vinci para salir de este almacén de repente se encuentra en la pesadilla del sol negro y aquí ella se raya muchísimo porque dice cómo puede ser si yo no he tocado ninguna reliquia y aquí se da cuenta de que hay alguien más que lo está controlando o manipulando de manera activa serán las sirens o tal vez y lo deja ahí vale porque porque de repente la llama también aquí una crimen show con el rótulo en el nombre rojo ya lo estáis viendo ahí vale la cual le dice ha pasado bastante tiempo desde que hablamos no litorio y litorio está empezando a caer en la trampa bien en el siguiente capítulo en el capítulo ya 16 vamos a ver de nuevo aquí el mapeado de el mar mediterráneo ya sabemos que ahora mismo estamos concentrados entre venecia roma también tarento tenemos también aquí la isla de malta con la royal navy tenemos también por aquí desperdigadas más flotas tanto por el mar negro como también por el líbano por alejandría por el congo hay un montón de cosas vale y también tenemos por aquí la flota de warspace que venía por el estrecho de gibraltar entrando ya hacia aquí no que pasa que en este capítulo nos ponen en una base que hay cerca de marsella en tolón justo aquí vale lo que está sucediendo es que hay una flota que se junta de las bichas dominion y de la iris libre vale ya sabemos que la iris libre estaban siendo ahí un poquito asediada y de repente se acerca a jambar con dunquerque y paylif las cuales se encuentran aquí con una llamada de crimen show que les pide que por favor representen aquí a la bicha pero que ayuden al fin y al cabo porque son todas las mismas facción a la siri libre en tolón jambar que no se fía mucho por las decisiones que tomó en este caso crimen show en el evento de que vivir con la traición aquella pero al final pues como que no se fía mucho de ella pero al final el gas con por petición de crimen show persuade a jambar acordar del gas con porque va a jugar una ficha un papel importantísimo como pieza del ajedrez de espía en este caso del crimen show o como su sirvienta vale capítulo 17 y aquí la cosa empieza a ponerse bastante tocha el comandante empieza a decir que sale del pabellón de las bichas y mira alrededor no la misteriosa sustancia seguir creciendo extendiéndose además de los geyser también comenzaron a aparecer enemigos más pequeños en mayor frecuencia afortunadamente la situación del comandante alrededor del pabellón se estaba estabilizando lentamente por todos los personajes que ya sabemos que había en esa base subterránea o concentrado en ese pabellón de las bichas vale que pues como digo otra vez estaban ahí entre todos ayudándose no trazando un plan el hilastro nos da un informe con varias imágenes analizando dicha sustancia la primera imagen muestra un lugar cubierto de blanco eran como una serie de crisálida o de capullo todos conectados entre sí guau importante esto y también da bastante grima y mal rollo no como si fuese un organismo más complejo nos comenta aquí la segunda imagen muestra como un capullo se rompía y el enemigo indescriptible el cual ahora mismo no podemos saber que salía de esta crisálida menfi comenta guau esto es asqueroso que son estas cosas no mientras que el sinano se lo explica son seres que consumen toda la materia dando origen a abominaciones multiplicándose es como una escena sacada de una pesadilla algo que no debería existir en esta realidad incluso con el comandante a mi lado siento miedo para que diga esto sinano imaginad la movida que se está aquí cocinando no eso me recuerda sinano dijo lo mismo en af ahora explicaremos lo que es af vale que los eventos de semana espejo fueron un sueño por supuesto ninguna persona en su sano juicio lo creería no hay manera de que una anomalía que tiene efectos tangibles tanto en las personas como la realidad sea solo un sueño que está diciendo aquí el comandante bueno que sin embargo es una historia diferente si asumimos que hemos sido arrastrados a un espacio que funciona como un nuevo tipo de mar espejo y aquí viene la clave que ya vivimos pero controlada por un enemigo vale no por nosotros en lugar de simplemente un sueño bien esto podría estar tejiendo lo bien marco polo o bien algún tipo de enemigo u otra máquina como dice por aquí el comandante que pasa que en el evento de mirror involución vosotros si recordáis vale el comandante estaba junto con san francisco new jersey y demás vale ya sabéis que esto era en el atolón de midway nos movemos un poquito hasta aquí vale midway atoll donde dice que este mar espejo era bastante anómalo es decir que no es el típico mar espejo con niebla donde se recrea una batalla anterior y se pone en práctica pues barcos contra siren a practicar para mejorar no aquí va un paso más allá estos mares espejos son muy 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 tocho y muy 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 complejo vamos a dar el salto en el lore como dice por aquí realmente son sueños que incluyen toda nuestra realidad es decir imaginado un plano un papel blanco y encima tú pone un papel transparente y literalmente empieza a dibujar a calcar lo que es la realidad pero luego tú la colorea de otro color y cuando llega el momento fusiona ese papel de calcar con el papel blanco que sería nuestra realidad el papel blanco cambiándolo todo a tu antojo y modificándolo es decir destruyéndolo todo y bueno metiendo algún tipo de criaturas que la verdad que no nos vendría bien no pero como dice por aquí al ser un sueño que incluía nuestra realidad estaba ocurriendo siendo representado en otra realidad en otra ramificación vale de hecho elena meta nos contacta en aquel lore donde habla con el comandante y con sinano a la vez vale lo que pasa que sinano no pasa como en este evento es decir no está en el mismo lugar ni en el mismo sueño sino que si ya no en ese momento está en otro sitio o en otra ramificación y se conecta en esa tolón de miui con el comandante con elena a través de un sueño vale dice que no se encuentra físicamente allí sino que es una representación a través de su sueño como decía elena meta le dice al comandante si sabe de quién se trata el comandante responde o te dejan elegir entre tres opciones no la 1 elena la 2 la sase y la 3 un peón siren por lo tanto te están aquí como dando alguna opción en aquel lore pero lo que quiere decir aquí elena meta le responde que aún no estábamos listos para conocer esta verdad no ese ex volviendo ya a nuestra realidad aquí a italia a lo que está sucediendo con los geyser y con el comandante ese ex como digo nos avisa que han conseguido contratar con la línea de la torre space needle esta torre simplemente una referencia a una mega torre de telecomunicaciones que se construyó en seattle en washington vale en el año 1962 gracias a esto en nuestro lore en el azul en esta torre pueden llegar a comunicarse con el resto de flota y el resto del mundo en este caso gracias a esta potente torre no bien como estáis viendo ahora de fondo estaréis viendo una imagen del mapa del mediterráneo con unos círculos rojos indicando las zonas que si taranto que si también el entolón que si roma que si venecia que si luego por abajo las zonas de malta y también todo lo que conecta con áfrica no etcétera bueno prácticamente lo que está haciendo aquí el comandante gracias a space needle amplificar la señal estableciendo comunicación con todas las bases que estamos viendo ahí señaladas vale y en el mediterráneo por ahora mismo tienen que intentar controlar todos los en este caso punto sagrado o las anclas conceptuales vale así que bueno el flujo de señales entrantes casi sobrecarga la línea dado que ya ha podido conectar con todas vale y ahora el comandante ya tiene información del resto del mar por lo tanto sabe que los geysers ya ha llegado a gibraltar que también warspace se va a dirigir a malta para ayudarnos no la situación en malta es muy complicada así que prince oigan y algunas de sus fuerzas van a llegar allí para brindar apoyo lo veremos en capítulos posteriores también en cuanto a las fuerzas de ir y bicha en tulón están pues intentando lidiar con estos geysers climenso aparentemente ha pedido vale que llegue por ahí otra flota la que hemos visto antes para ayudar un poquito no bueno luego está el imperio en este caso de la sardegna que está bastante dividido en pequeños grupos aunque sabemos que marco polo ha intentado persuadir algunas de ellas lady veneto ha reunido muchas fuerzas vale que se nos van a unir pronto de hecho áquila en taranto ha conseguido eliminar a todos los enemigos ya tiene el control de esta zona y también litori toricelli estaban en venecia aunque hemos visto lo del sol negro nosotros antes pero estamos intentando como decimos quitar todos esos geysers y que puedan ella huir de esa zona bien en los siguientes capítulos vamos a explicar también ya la situación de estas zonas con muchas más añadidas en este caso personaje de ship girl vale donde en el capítulo 18 como digo en el monte vesubio el volcán más peligroso de toda europa se encuentra en la ciudad de nápoles vale debajo de roma allí está climenso con docenas de pantallas flotantes como estáis viendo aquí de fondo vale a su alrededor como multi conectando con todo ahí una pedazo de ingeniería de telecomunicaciones diciéndose a sí misma que desde esta altura a 1200 metros está la tita climenso ya debería estar todo listo marco polo justo llama climenso y le dice que ha llegado un poco tarde todo por culpa de bueno pues todo este vestigio divino y así es como llama climenso como decía yo antes a esta sustancia viscosa le ha ralentizado un poco básicamente ahora ya por fin lo entendéis en esta segunda parte del lore está colaborando con marco polo qué maravilla el lore de azul ley así que bueno marco polo dice que si las de la world expo no se estuviesen resistiendo tanto quizás si no estuviese el comandante allí todo sería un poquito más fácil no climenso corriendo llama a jambar para decirle que ha llegado la hora le ordena que vaya a combatir a las chicas de la world expo como estáis viendo también por ahí el rótulo del climenso va a ir cambiando de color del rojo al amarillo luego explicaremos esto básicamente quiere que acabe con toda ella utilizando sus oculi day o como lo llama ella porque esos son los geysers según climenso los ojos de dios vale todas las facciones y que el union sakura iron blade etcétera serán reunidas en el mismo lugar esos pecadores han traído mucho sufrimiento con su renacmen y sus ejércitos tendremos nuestra venganza por fin no purgaremos a estas pecadoras y nos prepararemos para recibir a dios este es el juicio final jambar se lo está diciendo jambar dice esta tía está loca esta no es climenso somos sigbel no vamos a atacar a las aliadas tenemos que acabar con eso oculi day así que no no va a combatir con ella dice que no va a representar ni a servir a ningún dios falso tú no eres mi hermana o tú no eres la que yo conozco como un orgullo de los caballeros templarios nuestros no también le dice jambar a marco polo que tú no debería de tener esa corona tú no representa a los caballeros también tú no debes de esconderte tras de eso lo único que eres una payasa y en cuanto le dice payasa la marco polo se tilta que no vea cómo te atreves te voy a castigar no climenso exilia jambar de la bicha dominion algo que obviamente esto no es real del todo pero jambar se lo toma muy en serio aunque sabe que está aquí pensó no es real o parece no serlo y termina el capítulo con esta llamada vale en el 19 menfin nos avisa que iris y bicha ya se han enfrentado al enemigo en tolón y el comandante cree que climenso está bajo un hechizo ya que si quería acabar con nosotros con su geyser y los barcos en masa porque mantener activo el sky wall vale es decir ese skybound que nos ha puesto el muro de luz para protegernos es por esto que el comandante decide ayudar a jambar y a su flota y entender un poquito lo que está pasando aquí realmente climenso está colaborando con marco polo en el capítulo 20 durante los diálogos vemos como cuando habla climenso con marco polo su nombre aparece en rojo es decir que está intentando conspirar con ella pero cuando habla consigo misma aparece de color azul como si fuese aliada esto es muy importante de cara a el espectador nosotros que estamos leyendo el lore vale el silencio se apodera de la cima del monte vesubio lugar donde estaba climenso aquí marco polo y ella mantienen una charla obviamente por intercomunicador donde climenso se prepara para ir a la expo y atacar supuestamente con sus barcos del tribunal en masa a el comandante y todas las siglas marco polo dice que le ha preparado un lugar seguro a climenso allí para estas reuniones y que está tan sólo una cuadra de distancia del senado allí nos está esperando también flandre de la picha dominion la cual es la mejor para manifestar este tipo de pues concepto religioso o anclas conceptuales vale marco polo dice oye también te enviaré a trento para que te ayude así que vete con la flota del tribunal hacia allí y nos vemos vale para que todo el mundo conozca a nuestra diosa no a nuestro dios que va a bajar aquí climenso le dice que no se preocupe que se encargue de completar el ritual que tal que cual y le cuelga a continuación lamenta después de colgar diciendo a marco polo que jolín que rápido ha jugado su jugada inicial lo marco polo le hubiese gustado juguetear un poquito más con ella que imprudente ha sido no limenso llama kersheim y le da indicaciones de que vaya a las siguientes coordenadas que ya le había indicado antes donde flandre estará esperándola o sea esto marco por no se lo espera y va a ser un detonante brutal a pesar de que cumplía algunos encargos para marco polo dice climenso ella está de nuestro lado tu única tarea será incapacitar a un barcometa a trento no debe de herirla ni tampoco dejar que escape le está diciendo esto climenso a kersheim su mano derecha tras cortar con ella la llamada apaga todos los hologramas frente a ella y con su bastón en mano el monte vesubio hace erupción climenso comenta el mayor logro del antiguo tribunal ella es miembro del de ahora pero conocía al antiguo entre las armas conceptuales blanc el símbolo de la conquista acordado de las islas kergelen acordado de los cuatro en este caso anfiteatros que había de un color diferente cada uno con un jinete de como digo color rojo color negro color verde y color blanco donde este último es el más fuerte llamado el caballero o el caballo de la conquista un jinete con un arco para señalar el fin de los días como dice aquí climenso lo invoca en el monte vesubio aunque le he dicho innumerables mentiras a marco polo hay una cosa en la que no he mentido en los caminos cubiertos por el vestigio divino son realmente terribles para caminar todo eso lo controla este pedazo de arma gigantesca el caballero blanco el señor de la conquista el jinete del tribunal capítulo 21 en lo alto de su trono al lado porque veo ya marco polo volando con ese trono donde se dirigía hacia la world expo observando cómo transcurren los minutos finales ante su audiencia para que baje dios no tanto el trono como la corona empiezan a brillar pero justo en ese momento hay un ruido muy fuerte la erupción del monte vesubio que hemos visto en el capítulo anterior marco polo se gira y ve como un jinete de armadura blanca gigantesco con un arco y flechas vale desde allí se dirige hacia ella apunta con el arco y dispara el rayo láser que obviamente tienen este tipo de armas muchísimo más avanzadas vale es cierto que marco polo con esta corona consigue dos ya en algún tipo de ataque pero a la segunda vez que ya le enchufa un tiro el jinete la derrumba ella se tambalea le destroza tiene que hacer un aterrizaje de emergencia y aquí climenso le llama marco polo le dice que ha aparecido un caballo blanco gigante no sabe si le ha invocado benito el comandante pero climenso le dice no vi el primer sello abierto y vi un caballo blanco el que estaba sentado sobre él tenía un arco le fue dada una corona y salió venciendo ese que ve marco polo es blanco el mecánicus heraldo de la conquista del tribunal una máquina divina hecha por manos mortales ahora con el concepto de conquista fortalecido he recuperado el control sobre los barcos producidos en masa por el tribunal jaque mate marco polo hostia aquí ella se vuelve completamente loca porque recordemos que marco polo ha estado trabajando durante muchísimo tiempo meses colocando anclas conceptuales en el territorio de lo que sería el mar mediterráneo y como ahora ya está todo conquistado alguien que tiene la fe real para poder llevar a cabo este plan en este caso climenso que ya lo hemos visto esto en otro evento con otro lore del richelier pues ha conseguido invocar a este jinete vale tan poderoso marco polo se vuelve loca fue este tu objetivo desde el principio que me has traicionado y mención le dice que ha tardado bastante en darse cuenta no y que su dios nunca estuvo destinado a serlo a pesar de ello le considero una amiga y esta era la única forma de salvarla a ella como también a la sarderna marco polo no está lista para ser la villana de la historia es mejor que te una al comandante y te beneficie de ello déjame ser a mí esto será mucho más bueno para la sarderna y yo ocuparé el papel de mortal y villana por eso no te dejaré invocar a un dios falso para que sea simplemente su peón no murmurando desilusionada marco polo y su trono de emboronado se hunden bajo la superficie del agua y una vez más el silencio se extiende por todo el mediterráneo bien en el capítulo 22 nos vuelven a poner en el otro paradigma de la isla de santa elena vale estas islas que tenemos por aquí que se supone que cubrían con una serie de sitios secretos la corona de la santa sede bien pues resulta que allí estaba richelier y algunas que otras donde en esa niebla oscura que hubo richelier consiguió con su bandera con su estandarte con su luz adentrarse allí y limpiar toda la oscuridad que había alrededor de esta isla vale donde estaba siendo asediada y lo mejor de todo es que de repente ve una insignia de la ortodoxia iris que representa tanto a la iris como a la bicha dominion frente a ella esta niebla se abre y por fin descubre lo que le había dicho la titale terrible hay una tecnología sirien aquí que te va a ayudar bastante no bueno pues ya la ha descubierto lo entenderemos más adelante pero sí que es cierto que joff le avisa de lo que ya ha visto y richelier empieza a dar el discurso motivacional que la verdad que es una maravilla y es hora de unificarse como en el pasado de dejar todo atrás de verdad que en este capítulo me emociona un montón vale el discurso a partir de aquí es que os lo digo es una locura lucharé hasta el final lucharé hasta que la bandera de la ortodoxia iris vuelva libre sobre nuestra patria cuando ningún enemigo vuelva amenazando así había comenzado la gloriosa marcha de una ortodoxia iris unificada ahora estamos en el territorio de bicha puerto de tulum y diréis cómo no estaba richelier en la isla de santa helena abajo de áfrica como ha llegado tan rápido no pues muy sencillo y es que la batalla para defender esta zona había sido muy dura donde llamar se arrodillaba ya prácticamente exhausta en ese fondo que estamos viendo no tras derrotar al último enemigo en su campo de visión y pay live nos avisa de que el enemigo estaba preparando una siguiente oleada más contundente si cabe donde como digo richelier aparición y empieza la fiesta y ambar cree que es otra ilusión del sol negro no como la de clímenso no puede ser esto ya está totalmente destruido dirá mira esto ya me estoy volviendo loca no tras un rato de conversación llamar le dice que ya no son miembros de bicha que las han desterrado según clímenso no las ha exiliado a richelier esto le importa tres bledos ella le ofrece unirse para combatir juntas al enemigo madre mía cuánto tiempo hemos estado esperando esto en el lore de verdad es lo de richelier y ambar y ambar acto seguido manda un mensaje de que ella ya no está al mando y como ex miembro de las bichas se unirá a la nueva ortodoxia unificada al mando de richelier quien quiera acompañarla está invitada todos los barcos de bicha allí presente estallan de alegría pay live backlink dunquerque la galisonie es hora de dejar el pasado atrás dice yambar no descarta el estandarte destrozado del dominio de bicha y se arrodilla frente a richelier le jura a la bandera solemnemente que la servirá como cardenal de la ortodoxia iris dice richelier declaró solemnemente jambar por la presente se te devuelve tu estatus injustamente privado como caballera templaria y tu posición dentro de la flota de la iris ortodoxia lo mismo ocurre con todas las demás las va celebrando una a una y uniendo vale todo esto es maravilloso tras esto vemos como el color del nombre de la bicha desaparece y pasa al color azul aliado importantísimo por fin en el lore se unen las dos facciones divididas por la segunda guerra mundial de francia vale en la ortodoxia de la santa sede como dice aquí por voluntad de la santa iris le juro lealtad a cardenal richelier hermana mía estalla todo en aplauso alrededor de esta base de tulum y sin que nadie se diera cuenta gas con os acordáis de este nombre verdad se escabulle silenciosamente después de haber sido testigo de todo esto será mala será buena capítulo 23 en algún momento en el pasado en una ubicación desconocida aquí vemos como marco polo y fdg ubicación de la ironblad mantienen una conversación sobre los reenactment si no unen fuerzas todas las facciones dicen por aquí nunca podrán deshacerse de la siren fdg lo sabe pero mientras el cuartel general tenga influencia cualquier intento contundente de unirse va a ser un fracaso es decir que aquí ya en el pasado fdg hablando con marco polo sabía que todos los headquarters el de la royal navy el de la silla y el unión el senado el tribunal no eran trigo limpio algo corrupto como el gobierno se estaba cociendo por ahí no fdg abandona la sala diciendo la marco polo que regrese a cerdeña que desempeñe su parte en la sardena que no hay ningún tipo de problema no por ahora parece muy engreída friedrich eso se debe a que eres un marco modelo pues que sepas que yo también no tiene como mucho ego y algún día friedrich verás como yo me encargaré de acabar con la siren y todo el mundo entero sabrá mi nombre y se maravillará de mi grandeza en el capítulo 24 tras la caída de marco polo ahora sí que sí en el presente después de poner este mini flashback de la conversación de fdg hay un momento donde todo el cielo se oscurece cuando el jinete blanco le enchufa marco polo y la mata entre comillas vale le baja del trono aparece la oscuridad climenso tenía que hacer la puta bromita buenos días o mejor dicho supongo que debería decir buenas noches no es ella obviamente ya llamando al comandante no pero la sigue le dicen que menuda cara tiene ahora de llamarla no el crimensoa comandante y obviamente ya se disculpa diciendo que era todo una fachada para engañar a marco polo y que si no lo hubiese hecho no podría haber invocado al jinete de conquista es decir que si no hubiese manipulado crimensoa hace muchos meses al marco polo para ir instalando baliza y controlar con estas reliquias todo el mediterráneo nunca jamás habría podido invocar a este jinete no bien lo entienden no comandante el sky bon wall podría resistir fácilmente esos ataques de los geyser o sea que estaba prácticamente protegido había fingido una alianza o cooperar con marco polo debo admitir que ha sido fascinante no algo magnífico dice ilastrius pero que era esa máquina con armadura dorada se refiere al jinete no se trata de un arma llamada mecanicus harbinger desarrollada en secreto por el tribunal y nos dice que si lo hubiese intentado sacar para parar a marco polo antes marco polo habría intentado acabar con todo el tribunal actual y el plan se habría ido al garete no podría haber invocado al jinete que no va a hacer falta para poder combatir a lo que estamos esperando enfrentar no ahora crimenso se dirige al pabellón de las bichas para encontrarse por fin con todo en persona el comandante pregunta antes por la base de tolón si está ya a salvo no y también dice que hay una flota que se dirige para brindar apoyo tras colgar con crimenso nos llama richel y nos cuenta que llamar y las demás están bien además de todo lo que ha ocurrido en la isla de santa helena esto es muy importante nos dice richel y al inspeccionar los documentos que encontramos en la fortaleza encontramos también una gran cantidad de material sobre la tecnología de la siren uno de los temas de interés fue una red de autopistas que compiler utilizaba para moverse rápidamente a través de todo el océano acordado de que hay personajes que ya por ejemplo implacable han conseguido tele transportarse o transportarse a través de estas balizas que también nos dieron ya algún tipo de pincelada los barcos meta diciéndonos que ellas tienen unas balizas para cambiarse de ramificación o de línea temporal vale aquí en el lore de rondo at rainbows en cuando matamos a compiler junto con fe de heid y todo este evento que hubo vale allí en escapa flow es cierto que pillamos tecnología de ella la hemos está estudiando muchas de las facciones vale de todas las y que el del mundo y como dice aquí richel y en la isla de santa helena tienen ya este mecanismo de autopistas utilizadas para moverte de un punto a otro de todo el globo terráqueo sin apenas gastar energía son dispositivos que nos permiten utilizar la red del compilador donde se genera un sistema de transferencia de microcapas si bien sólo es una niebla normal todas las partículas se teletransportan en una especie de puerta de microcapas de entrada que nos permite movernos en masa a lugares distantes como un portal vale básicamente así era como compiler y la siren utilizaban esto para moverse o crear mirrors y en cualquier punto del mapa a lo largo de toda la historia que hemos vivido hasta ahora en azul ley vale con alguna razón tras su derrota hemos podido obtener acceso a esta red y seguir utilizando la pesar de que hayamos acabado con ella no el comandante empieza a decir para sus adentro me parece que clímenso ordenó al tribunal que le dijera richel y es la ubicación de la corona de la santa sede también la corona podría haber terminado en manos de marco polo por esto no y si clímenso realmente no era nuestra enemiga sino que ha preparado todo paso por paso como una jugadora gran maestro del ajedrez creo que es posible que tampoco comprendas completamente la situación pero queremos saber todo lo posible antes de encontrarnos cara a cara con clímenso es lo que le dice el comandante a richel y es no richel y dice muy bien te diré lo que sé antes de partir a santa lena clímenso me contó parte de su plan su plan era detener a marco polo y utilizar esta peligrosa situación para volver a unir a la siri libre y la bitch a dominion la madre que parió a clímenso y al convertirse en villana protegería a jambar aquí tanto aurora como riche entienden que pueden confiar en el comandante y le dicen que él debería hacer lo mismo en clímenso confiar nueva fuerza enemiga llegan a tulón así que richel y nos corta y nos dice que nos volverá a llamar más adelante bien nos cambian de paradigma nos vamos con una flota mixta formada por fuerzas de sakura y de iris vale barco japonés y barcos también de lo que sería francia se encuentran cerca del trono donde ha caído marco polo vale y dicha flota era una flota de rescate de marco polo safren guichen de este mismo evento y el simacace estaban buscando el trono por el área pero al encender los reflectores del simacace ven un agujero oscuro tragándose todo no siro explica que la niebla hacía que nuestro avión se convirtieran en enemigos líquidos los capullos de la sustancia viscosa eran enemigos sólidos y por lo tanto este agujero tiene enemigo de tipo gaseoso qué narices está pasando aquí no sino no juana de arco hija curio que estaban allí tomaron la decisión al fin y al cabo de bombardear este agujero viscoso con enemigos gaseosos tras las bombas deja curio se genera una onda de choque y el impacto la se engulla toda en una niebla negra aquí vemos un flashback de la sardena empire dentro de una oficina sorprendentemente decorada marco polo estaba sentada en su escritorio con una expresión de derrota esta oficina ya sabemos cuál es un sitio oculto aquí donde ella organizaba todas sus triquiñuelas no nada le había salido bien y una cruz aparece en su escritorio dándole la respuesta el enemigo de la siren aquel cuyo poder es mayor que el de ellas ya dijimos hace muchísimo tiempo en el lore o lo llevo diciendo yo creo que desde el evento de norther overture que la siren pintaba que no iban a ser el único enemigo a batir y que incluso iban a ser una aliada en el futuro y así poco a poco no lo van diciendo en el lore capítulo 26 cuando la flota del chinano ataque el agujero negro creado por la sustancia de nuevo gaseosa de repente se vieron arrastrada hacia lo más profundo de dicha oscuridad nos sirve pregunta si están todas bien dicen que sí solo en los sueños de sinano se pueden ver este tipo de fragmentos de pesadilla nos comenta si no no conoce este tipo de lugares y dice que las zonas de pesadilla o sueño no tienen fronteras acto seguido una voz nos empieza a hablar memphis meta aliada o enemiga nos dice que las pesadillas no tienen forma pero tienen fronteras es decir lo que decíamos antes del papel blanco y el papel de calcar así que se pueden llegar a trasladar de una realidad a la nuestra demasiado simplificado pero sorprendentemente cercano a la verdad sin embargo tengo un plan mejor conozco la ruta más segura venid conmigo si no no le dice quién eres y me mefis meta responde soy amiga del comandante vale parece que aliada no poco después en la sede de la world expo la sala del mando del pabellón de la bicha dominion memphis meta empieza a comentar lo siguiente así fue como salvé a tus amigos ya ha pasado el tiempo ya ha salvado a sinano y a las demás y por están aquí no tampoco podría haber llegado el mejor momento abominaciones que vieron pueden contaminar el casco de una sigel al entrar en contacto con ella pero no te preocupes estamos ya han tenido muy poco contacto con esta sustancia y estamos ya en el proceso de descontaminación no por cierto dónde estábamos así es fantástico verlo de nuevo comandante no dice menfis meta he oído que has estado en la superimposition en ese evento de paralel con la reality lens no el comandante empieza a pensar y dice al enterarme de que habíamos perdido contacto con la flota de sinano al menos equipo de rescate pero justo en ese momento nos había llamado menfis meta que era la que había salvado a esta flota pues de estos enemigos no ahora que lo pienso la otra lena nos ayudó junto a menfi en el mar de las estrellas no en ese reality lens no creo haber tenido la oportunidad de darle la gracia menfi le da las gracias también a menfis meta la menfis normal vale y esta le dice que no hay de qué al fin y al cabo su comandante también es el de ella bueno aquí se vuelve todo como un poco confuso caótico no a la hora de referirse a cada una así que menfis meta le dice ah no te preocupes me puede llamar menfis sí esa chica a la que le gusta demasiado el comandante y le guiña así como no soltándole una pudita a menfis normal que la pobre se pone color a no súper roja bien permítanme continuar dice la versión meta comandante la situación es extremadamente mala nos ponemos serio 100 veces peor que lo que experimentaste en el reality lens nuestra lena está haciendo todo lo posible en la meta vale para frenar la super posición de mundos lo que se está intentando hacer ahora que está todo con oscuridad que baje se dio y que se reina el cabo aquí en el mar mediterráneo no pero a este ritmo no será suficiente para pararlo y mensual se había unido la llamada y de repente le pregunta a la menfis meta si sabe de la superposición de mundos no a lo que menfis meta le responde que esa es su tarea principal pero le pregunta de vuelta cómo sabes tú de esto bueno pues que mensual responde que ella sí sabe bastante del tema y que tuvo que ayudar en el plan de marco polo y por lo tanto también sabe cómo detenerlo dicho esto y mensual elabora un mapa el lugar donde comenzaron las anomalías el mar mediterráneo y aquí vemos una imagen la cual está pues bueno alguna zona brillante rodeadas con un bolígrafo negro en fin el típico mapa donde se van haciendo las típicas tachadas no y puntos clave también están rodeadas por círculos varias ciudades puertos islas todo interconectado por línea el gran círculo es su paraíso nos comenta cleven show donde se supone que su dios descenderá esa es el área actualmente llena de vestigio divino creo que los pequeños círculos aquí son anclas conceptuales destinadas a crear y mantener el dominio de estos bichos que se supone que van a bajar no anclas conceptuales pregunta aquí victorio veneto si serían esos sacramentos de las bichas fortalecen la manifestación de concepto y aunque no estoy seguro de lo que eso significa para ti por el momento considera los dispositivos especiales que mantienen el dominio de la zona vale típica ancla una reliquia un cuadro un jarrón alguna cosa así muy útil o simplemente una zona un puerto no bien victorio dice que si lo destruyen podrían intentar evitar que bajase esta deidad no pero se da cuenta de que no hay suficiente tiempo para buscar todo esto no pero climenson dice no os preocupéis comandante te ha contado richelie la tecnología que descubrieron allí en santa helena y dice sí que te parece si vamos formando ciertas flotas y las manda a través de estos dispositivos de la tecnología que hemos rescatado de compiles para teletransportarla rápido a todas estas anclas que no dejan de ser portales no y así podemos conseguir el dominio de toda esta zona al reforzar estos conceptos de los milagros nuestros podremos activar los sky one walls en estos sitios de las anclas conceptuales y cambiar o revertir el plan de marco polo y contaminar esa ancla con la fe de la siri o de las bichas y en este caso puedes controlar todo el nuevo dominio vale básicamente darle la vuelta al ritual de marco polo qué pasa que climensó le dice que van a encontrar resistencia en estos sitios no el propio pabellón donde estará el comandante el de las bichas dominion aquí en la world expo ya es un ancla en sí toda la zona y que puede desde aquí pueden teletransportar a la flota hacia los otros puntos no ir conquistando la que pasa que aquí la tita climensó explica lo que la superposición o imposición de mundo al resto de las siguen las cuales todavía no tienen mucha familiaridad con este término no la forma adecuada de escribir esto es que todo lo que vemos ante nosotros en este momento es simultáneamente real y no real es decir que poco a poco se está fusionando una realidad que va cayendo de arriba abajo con la nuestra el paraíso de marco polo es como una copia vale como ese papel de calcar que se pone encima del papel blanco nuestra realidad muy parecida a una simulación por computadora vale del mundo real nos dice aquí climensó sin embargo a través del ritual ella pudo colocar ese simulacro sobre nuestro mundo real es decir que todo lo que se pinte en el papel de calcar no afecta al mundo real al menos hasta que baje la deidad no como la deidad descienda se acabó todo se sobre escribirá sobre el lienzo y aquí lanza una pregunta chulísima climensó que dice cuando eso suceda será cortada la realidad original como una ramificación nueva o seguiremos siendo nuestro mundo o se mezclará el mundo que viene de esa deidad con el nuestro la verdad que le encantaría saberlo por ahora no nos lo responde menfi meta está de acuerdo de que el centro de anomalía definitivamente el lugar donde marco polo ha sido pues tumbada no donde se ha caído de ese trono donde le ha enchufado el jinete blanco y la verdad que aquí se acabaría el capítulo donde aquí el menfi meta pues dice que el plan de climensó es bastante mejor de lo que pensaba no que ya tiene razón sobre todo estos anclajes de la realidad y que podrían revertir no el plan de bajar a esta deidad bien el comandante había discutido este plan con climensó y también con menfi meta y también con el resto de las facciones donde habían llegado a un consenso todos obviamente bajo el liderazgo del comandante y a sus órdenes así que empieza a enviar parco hacia gibraltar hacia malta hacia tolón todo lo que está aquí un poquito no taranto roma venecia todo el mundo con los skywall y con sus respectivas ubicaciones ya activadas no conocidas pero se dan cuenta de que le falta también controlar algunos puntos de áfrica argelia cartago también las zonas que tenemos por ahí de israel del mar negro etcétera no el mar egeo y justo entre una llamada de sobezcaya soyuz que hace aparición por aquí y le dice vaya me alegro mucho de escuchar su voz no con raid comandante le dice espero que esté sano y salvo a decir verdad ahora me encuentro en el mar negro y por algún tipo de asuntos oficiales me he visto arrastrada en la misma situación que tú tras contarle el plan del comandante a soyuz ella nos dice que obviamente han visto todo este vestigio divino ya conoce todo lo que sabemos nosotros hasta ahora soyuz se lo comenta aquí y como dice que ella se puede encargar de las anclas conceptuales de constantinopla y del mar egeo nuestra flota tomará el estrecho del bósforo hasta el mar egeo allí completaremos todos los objetivos de la misión aquí climensó y soyuz hablan de un barco en blueprints en planito llamado el champagne una pr3 que yo creo que ya no suena no pero es el momento y la hora donde este barco va a hacer por fin aparición en el lore básicamente ya han conseguido que sus aparejos funcionen y está lista para el combate le comenta aquí porque el climensó le ha preguntado a soyuz ya que el champagne está con ella en el mar negro vale ojo con esto el comandante dice que está haciendo una flota de north espalda en el mar negro lo último que supe es que estaban con esa operación frost fall no en el mar ártico contra las siren veamos que mención tiene alguna respuesta y aquí nos dan dos opciones vale la primera es preguntarle al champagne si está involucrado en una colaboración entre las bichas y el parlamento del norte y la segunda es preguntarle al champagne que sabe de soyuz no pero bueno luego ya se da cuenta de que es posible que ella no sepa mucho no la han dejado ahí como un proyecto intermedio y ya está así que el comandante decide mejor ni pregunto litorio vuelve justo de venecia tras salir por el pasaje secreto otro ancla que tienen por ahí y nos avisa de que han activado allí el sky one wall vale que ya está todo seguro y demás también nos dice que carabinier la tiene en el canal de suez muy importante esto en los siguientes capítulos a pesar de que carabinier no ayude el comandante sabe que necesitan aún más refuerzos justo recuerdo una conversación que tuvo con hiryu meta durante el operation siren acordaos de esto que es súper importante y dice que ella le dio su contacto vale así es cada una de las meta o de las ases tiene un número de contacto digamos que es como su número de serie no con el que el comandante podría o a quien se lo demos contactar con ellas sí o sí en cualquier momento vale siempre ha dudado de usarlo hasta este momento veamos y responde dice el comandante no bien como decía ahora en el canal de suez vemos a esa carabinier la cual vuelve a ponerse en contacto con litorio y le dice que había perdido las comunicaciones debido a una sustancia viscosa se está propagando por todo el mediterráneo litorio que ha pasado no bueno aquí se encontraba en el canal de suez con la dragon emperi concretamente carabinier tomándose un té con chen hai y tras escuchar esto litorio le dice al comandante mire es chen hai para que hablemos con ella no chen hai nos dice que ella se encarga del ancla conceptual del canal de suez le dice que no hay ningún problema y que se ha activado el sky one world en alejandría que ya sabemos que por culpa la tormenta de arena no pueden contactar con ella pero se encontraban andrea doria y compañía allí en esa alejandría en el oasis que sería otro lore que ya hemos visto aquí en el canal vale en el capítulo 29 la flota del norther parliament se encuentra en este mar ejeo donde champagne empieza a eliminar enemigo y la tita crosta dice que obviamente esto nos está haciendo la vida muy fácil no como que son dos pájaros de un tiro matamos enemigo y mientras de ella puede ir analizando datos algo súper chulo pero de repente se da cuenta de que como narices ha conseguido marco polo sin ni siquiera enterarse el servicio de inteligencia suyo ni los de europa montar todo el tinglao de anglas que ha montado en europa no en todo el mar mediterráneo dice que están siendo muy blandas la tita crosta y que en el futuro les tocará ponerse serias con europa no ser más estrictas soyuz responde que esto no es sólo culpa de europa todas han sido engañada incluida ellas dos no iron blood royal navy cronstad soyuz incluso queen elizabeth y fedegh empiezan a tener miedo o pánico dice aquí la tita soy y dice cronstad por quién por ella te refiere a marco pueblo verdad y dice no a la representante del tribunal climensó uff dice cronstad aquí no la conozco en persona pero he oído que todos los miembros del tribunal son muy capaces y si tú la reconoces como un enemigo de para paro que está a la altura es que pasa algo con ella no soyuz pensando para sus adentro dice suponiendo que todo esto se solucione que pasaría en un futuro con las bichas dominion ahora ya que se han anexionado y se han unido al aire libre esto no le beneficia climensó realmente soyuz va un paso también por delante muy buena estratega muy buena jugadora de ajerez sabiendo que climensó trama algo más bien presentamos ya las últimas partes de este evento donde vemos que en el capítulo 30 y en los dos siguientes se van a establecer varias flotitas más vale la primera la flota de la ase donde vemos que están en la singularity del océano de n a o lo que es lo mismo en el triángulo de las bermudas allí controlando una baliza súper importante la tita hirio meta y la tita arc royal meta vale allí se encuentra una baliza en la cual están esperando a que el enterprise meta se ponga en contacto con ellas porque digo esto porque es muy importante que esta baliza sea controlada porque es de vital importancia porque esta baliza te da acceso es como un portal para metas en este caso a otras ramificaciones o lo que es lo mismo el bonjón richard meta u otro barco enemigos podrían entrar en esta ramificación del comandante por esta puerta trasera no del n a ocean así que bueno aquí nos explica la tita hirio meta que ella conoció a enterprise antes de su metamorfosis y que por lo tanto pues como ya conocemos enterprise no para no descansa como tito space pico para pico para pues puede llegar un momento donde ella se vea desbordada y que empieza a tener problemas de intentar controlarlo todo y algo al final la cabe saliendo mal no justo alguien llama a hirio meta y arc royal meta mientras tienen esta conversación y hirio responde vaya parece que la cosa se va a poner interesante pero no nos dicen absolutamente nada de quién se trata no todavía capítulo 31 tenemos una base temporal que ya conocemos de la royal navy en la isla de malta donde antes de esta operación del anclaje conceptual que ya hemos preparado con clímenso y el comandante vemos como las iron black prince oigen ya por fin junto con dos barcos de plano el odin y el prince ruprecht se acerca a esta isla vale son recibidas y bienvenidas por nelson y rudny con algún tipo de bromita y tira y afloja que le dicen no 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 o aceptamos pero porque soy invitada del comandante no le dice como que vamos es muy raro no que la royal navy acepten a alguien y mala hay nombre de allí no en el camino 32 en otro lugar del mediterráneo con otra flota de la royal navy london y warspa y ya sabemos que venían por ahí por gibraltar se acercan ya para malta y hablan que prince oigen con un comunicador no ha entrado ya en la isla como aliada del comandante que lo diría verdad justo lo mismo que estábamos pensando en el capítulo anterior que pasa que aquí empiezan a tener bromita y le dice prince oigen oye qué tal si os vaya a otro sitio a controlar lo de los mar mediterráneo nosotros nos quedamos aquí que ya no hacemos falta dice warspa y sí hombre yo soy una de la royal navy yo vi para malta no dice bueno pues no te entretengan mucho que a lo mejor cuando llegue ya no nos hacéis ni falta no entonces warspa y se pone sí hombre por la realeza absoluta no y ya pues se tiltea para ir rápidamente no ayudar a la isla de malta bien capítulo 33 y último de este lore capítulo muy 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 tocho también una vez finalizada la batalla de tulón donde ir y libre y la bicha dominio se reagrupan en la misma unidad vale deciden viajar por uno de esos anclajes por esas cosas que ahora pueden utilizar con la tecnología de compiler hacia el interior del territorio de la siri por un río e importante lo que descubren aquí como algunas de estas ancla habían sido colocadas en zonas de tierra ahora las siguen pueden acceder allí pero tienen que abandonar lo que sería la comodidad de luchar en el mar no también les espera una batalla complicada por esta zona que pasa que laión la galison y richel y vivir hablan de que esto es todo lo adentro que han podido transportarse ya aquí trasladando las lores pero también es bueno porque sería el máximo lugar hacia donde podrían acceder las siren así ya sabemos por dónde pueden aparecernos no esto está muy bien vir nos comenta que todo parece tranquilo y que en la sustancia importante esto como decía de este capítulo o vestigio divino sólo parece propagarse por tierra y aire pero no por el agua el if y jambar encuentran un poco más adelante ya una zona oscura sabiendo estos datos y richel y que ya lo ha vivido en la isla de santa elena pues literalmente levanta su bandera la hace brillar con la frase haya luz y jambar se queda flipado como diciendo como narices ha hecho eso y richel y le responde que con la suficiente convicción ella la siri pueden obrar pequeños milagros con estas anclas conceptuales en este caso la bandera del estandarte de la siri no alrededor de su bandera ya ahora iluminada todas pueden entrar en esa zona oscura a través del río y no tarda mucho en aparecer la dichosa marco polo no por fin encontrado la corona de la santa sede no ya la tengo en mis manos que defienda de nuevo el dios bla 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 todo lo que decía no está como loca poseída marselleis que también venía en esta flota comenta que no puede creerlo realmente fue marco polo la que nos robó en santalina la corona no hay que castigarla por ello pero richel y jambar dicen hey mira la verdad es que marco polo podría estar bajo el control de la deidad o que ni siquiera ella sea la verdadera marco polo no tras una batalla corta pero feroz el marco polo cae de rodilla en el agua y le echa la culpa a ambas no siempre sois vosotras las que os situáis en mando opuesto y aquí hay un nombre censurado para referirse a la verdadera ortodoxia como digamos que estos enemigos no esa deidad que iba a bajar que esa sería la verdadera no no la de la ortodoxia iris o sea muy importante aquí lo que dice este peón o copia enemiga del marco polo no y richel y empieza a recitar las frases para desplegar su totalidad de fe no o fantasma de un dios falso y celo encarnado regresa a la nada con estas palabras el marco polo se transforma en un fantasma se desintegra junto con la región de las tinieblas se quita todo esto de zona oscura y ahora sí que sí dice el richel y venga vámonos al palacio donde se guarda el ancla conceptual pues de sumisión no bien hasta aquí la segunda parte del lore de the full scales atento a lo que se viene se vienen curvas pero no tenéis ni idea ya lo aviso gracias como siempre a toda la gente que sigue escuchando reviviendo estas partes del lore obviamente con un trabajazo para traerlo en español gracias por supuesto a todos los que le seguí apoyando y ya hemos visto un montón de cositas de que climensó realmente no era mala del todo estaba realmente colaborando estaba tramando algunas cosas para engañar al marco polo para que no bajarse a estos enemigos tan peligroso tenemos ya la invocación del conquista el jinete blanco en el mar mediterráneo hemos descubierto un montón de ancla y también la forma de teletransportarnos con la tecnología de compiler y por si fuese poco aún nos queda todavía entender quién es el enemigo o quién es esa deidad que se supone que debe todavía de bajar no lo dicho como siempre yo soy space a su placer nos vemos el siguiente vídeo y si no en el siguiente directo chao